Ya No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no tenerte una vez más No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no mirarte una vez más Y una vez más la desilusión a mi corazón vuelve a tocar Nunca me imaginé que apresar por todo lo que me esforcé Tú me ibas a dejar de nadar, si vio regalarte rosas Decirte cosas maravillosas, al final tú a mi lado nunca estarás Ha pasado mucho tiempo y no te puedo olvidar Tú como si nada, ahí lo dejaste Si que no te importara el daño que causaste Tanto que me amaba yo, conmigo solo jugaste Palabras, lindos, detalles que yo te daba, tú los rechazaste No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no tenerte una vez más No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no mirarte una vez más A pesar de todo lo vivido, nunca dejaré de ser tu amante ni tu amigo Soy testigo de todo lo pasado, sé todo el tiempo que nos ha costado Quiero abrazarte y tenerte, pero lamentablemente no fue suficiente Hoy le pregunto a la luna en las noches obscuras Que siempre fue solo una, pero no entendió mi locura Te cuidaba como una fortuna, solo se fue y me dejó en un vacío con dudas ¿Cómo puedo detener el tiempo? Tú dime cómo Si a mi lado ya no estás, vivo lleno de recuerdos Yo, yo, de un amor que fue fugaz Y me imagino todo lo vivido, todo el tiempo perdido Tu mirada ya no la consigo, nuestros caminos estaban unidos Hoy solo sé que no puedo verte más No puedo tener tu cuerpo, te fuiste y no dijiste más No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no tenerte una vez más No te pido que me quieras, solo una oportunidad Es el miedo que me invade de no mirarte una vez más No te pido que me invade de no tenerte una vez más